Este tema de el mensaje de los sueños lo vamos a acercar al signo de Libra. Libra es uno de los signos cuyo sueño es ser feliz eternamente en pareja. Que yo nunca tenga un conflicto con mi pareja, que yo nunca tenga una infidelidad, que yo nunca tenga una desilusión y eso escapa de tus manos, querido Libra. Conviértete en la persona que tu pareja amaría. Esto es... Si tú quieres que tu pareja realmente funcione y ese sueño de vivir en pareja se transforme de verdad en una realidad, te toca ser la persona ideal de tu persona amada. En lugar Libra de estar buscando a la persona ideal para ti, a esa pareja soñada, a esa pareja ideal, convierte de tú en esa persona. ¿Quieres una pareja fiel? Sé fiel. ¿Quieres una pareja sincera? Sé sincero. ¿Quieres una pareja honesta? Sé honesto. Pero una vez que tú te hayas convertido en la persona ideal de tu persona amada, ese sueño, ese objetivo, esa meta, esa quimera de la pareja feliz, funcionará para ti, querido Libra. Ahora estamos en una luna absolutamente favorable, pero la luna de mañana y pasado mañana es excelente para que tú progreses como ser humano y seas un ser más amoroso, querido Libra.